Este es el legado que me dejó mi padre. Yo comencé a aprender este oficio más o menos a la edad de 7 años. Parte de uno, parte del tiempo de vida de uno que ha invertido prácticamente en el instrumento. Soy un artesano de 40 años dedicado a un producto que diseñé yo, la cotiza Puro Cuero San Martinera. Hemos estado elaborando cotizas para todo tipo de personas. Mostrándole nuestro arte hace sentir fortaleza. El guanano quiere decir el agua, eso es lo que tiene significado. Me he dedicado toda mi vida a rescatar esas costumbres y esa cultura llanera. Nuestros padres me enseñaron el trabajo en cuero, el trabajo artesanal. Aquí curtimos nuestros cueros con procesos naturales. Yo acá me dedico en talla en madera. Hacemos tres tipos de banquitos. El banco pensador, el banco mitológico y el banco ceremonial. El significado de la simbología de estos bancos. Cada uno tiene una función y cada uno tiene una historia que contar. Más de cuadradillas. A la lista de reviews de los bancos. Cabeca etapa. Escucha el banco por los bancos.